¡Una, dos, un, dos, tres! Soy como tú ya lo sabes, amante latino Ay, vivo de las mujeres, la noche y el vino Pero si quieres mi vida, te llevo conmigo Hasta donde Dios diga, tendrás mi cariño Y hoy te daré mis besos, hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos, el fuego del amor Sueño contigo y las noches son una tortura Quiero tenerte cerca y sentir tu ternura Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado Y así verás muy pronto que todo ha cambiado Y hoy te daré mis besos, hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos, el fuego del amor Al sol como tú ya lo sabes, amante latino Vivo de las mujeres la noche y el vio Pero si quieres mi vida te llevo conmigo Hasta donde Dios diga Viviremos muy juntos Y al final nuestros sueños se cumplirán Por este amor Y al final nuestros sueños se cumplirán